Buenas noches, don Javier. Bueno, es lamentable, ¿no le parece, que muchos escolares españoles tengan absoluta ignorancia y desconocimiento acerca del papel que jugó España, por ejemplo, en la creación de los Estados Unidos? Bueno, sin duda lo es. El tema del problema de la educación española abarca muchos aspectos, muchas carencias fundamentales y entre ellos esta, que menciona muy particularmente porque hasta ahora esa herencia española, como se conoce en Estados Unidos, era más venerada por los norteamericanos que por los españoles. Los españoles parecen haber resumido su historia en el nuevo continente, aparte de no darle la importancia que tiene, sin la menor duda, el descubrimiento de un nuevo mundo, algo pues yo creo que muchísimo más importante que ir a la luna en el sentido de lo que implicó, porque hasta ese momento nadie sabía de la existencia de ese continente y por lo tanto para la humanidad fue exactamente una revolución. Igual que lo fue también, otro hecho protagonizado y culminado por un español, como es la circunvalación mundial del globo terráqueo, a través de la travesía de Juan Sebastián del Cano y Magallanes, que hemos celebrado el año pasado su 500 aniversario y yo no recuerdo más que algún acto institucional puramente formal sin la menor repercusión pública o notoriedad pública y habiendo sido otro hito absolutamente fundamental, descubrir la ruta marítima del globo terráqueo y darle la vuelta. Eso es una tradición española, la de no valorar nuestra historia, la de vivirla de una manera un tanto acomplejada, que por cierto es exactamente lo que está pasando para mi sorpresa, para mi enorme sorpresa y supongo que para la de millones de personas en el propio Estados Unidos. Este 4 de julio es quizá uno de los más significativos en toda la historia americana desde el año de su independencia y posiblemente con los elementos que nunca hasta ahora había tenido. La verdad es que, ¿qué le parece que en Estados Unidos, a raíz de las protestas raciales y contra la brutalidad policial, se estén atacando España, estatuas españolas, imágenes de Cristóbal Colón o de Fray Junípero Serra? Da la impresión de que alguien está mezclando intereses que nada tienen que ver con esas reivindicaciones raciales, ¿no? Bueno, pero es el síntoma, ciertamente es así, es decir, se han tomado las reivindicaciones raciales como excusa, por una parte para iniciar un movimiento político que yo calificaría casi de revolucionario, porque yo no recuerdo que algo parecido haya ocurrido en la historia de Estados Unidos, al menos en la historia contemporánea y desde luego en la que yo conozco directa y personalmente, en la que se haya mezclado un incidente racial, en este caso lo que es claramente un ejemplo de abuso policial que causa la muerte a un ciudadano negro, para movilizar de una forma fuera de toda proporción, no solo a las protestas por las vidas de los negros, con ese nuevo movimiento poderosísimo que ha surgido en torno al Black Lives Matter, sino también pues todo ese revisionismo histórico que yo no había visto jamás, porque si de algo se precia a los norteamericanos es de tener una historia muy corta, comparado con el resto de naciones del mundo, pero sin embargo, haber hecho ex novo un país que tiene unos fundamentos muy sólidos, que respeta sus tradiciones y que tiene, hasta ahora ha tenido unos elementos de orgullo y de legítimo, como es un símil de orgullo, que no sabría decir cuál es, de su historia y de lo que se había logrado en Estados Unidos. Eso todo en este momento está puesto en cuestión, está viviendo el país un movimiento telúrico de autoinfligirse un daño, pues muy parecido, en eso yo creo que los televidentes españoles lo van a entender muy bien, es decir, por primera vez en la vida veo a unos Estados Unidos acomplejados, a unos Estados Unidos que reniegan de su historia, que empiezan a cuestionar todos esos fundamentos. Por ejemplo, está muy cuestionado también en estos últimos tiempos lo que podría ser un monumento de la importancia histórica de Mount Rushmore, el monte donde están esos presidentes fundadores de Estados Unidos, que a lo largo de distintas etapas, porque creo que el último que figura ahí es Teddy Roosevelt, que es un presidente ya mucho más contemporáneo, pues han verdaderamente cambiado y cincelado la faz de Estados Unidos en ese monte de Dakota del Sur, y eso quieren dinamitarlo, que es casi en una... hay movimientos y personas, incluso periódicos conocidos como el New York Times, que hace escasísimo, vamos, hace cuatro años decía que había que añadir a un nuevo presidente a esa obra monumental, gigantesca, que era Barack Obama, y que ahora mantiene que hay que plantearse eventualmente si eso hay que dinamitarlo, que viene a recordarte, pues, maximalismos iconoclastas españoles, ¿no? Y parece mentira, porque como usted bien dice, don Antonio, en Estados Unidos siempre despertaban nuestra envidia y admiración. Ellos que apenas tienen una historia de poco más de 200 años han convertido su gran gesta, que es la conquista del oeste americano, no solamente en la base de su historia, sino en un género cinematográfico, el western, en un género literario, en una referencia para todo el mundo, el Far West, mientras que nosotros los españoles, con gestas históricas como el descubrimiento, colonización y cristianización de América, o incluso la reconquista española, en fin, si hubiéramos sabido defender nuestra historia, igual que hicieron ellos, nuestros críos, en vez de jugar con un sombrero de cowboy y un revólver, jugarían con un yelmo y un sable, ¿no le parece? Bueno, sí, efectivamente. Lo más que a España le ha tocado bailar con la más fea en distintos terrenos y por distintas causas. Es decir, España, al final, es un país de religión y cultura católica. Todos los países del resto, de lo que conocemos como occidentales, son protestantes, o los más significados, y desde luego Estados Unidos tiene esa misma base. Por lo tanto, ahí hay un elemento de fricción que no deja demasiado margen para la exhibición pública, incluso en términos cinematográficos, de lo que han sido las grandes gestas españolas. La película La Misión tenía un cartel en España, pero tenía otro cartel en Estados Unidos. La cruz no figuraba, o sea, esa imagen poderosísima del misionero atado a la cruz que caía por la catarata, eso no era el cartel en Estados Unidos. Entonces, por el lado religioso estábamos mal situados. Nosotros fuimos, éramos católicos y lo que se ha hecho en énfasis, se ha puesto el énfasis por encima de todo, es en la Inquisición. Cuando bien sabemos que la Inquisición española, con datos históricos en la mano, fue infinitamente menos iconoclasta, menos violenta que la holandesa, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es un ángulo importante. Luego, la ética calvinista, claro, que por un lado tiene aspectos interesantes, que duda cabe, de cara al desarrollo material y el papel que tiene en el desarrollo de los hombres, pero no es parte de nuestra tradición. También España, hasta hace muy pocos años, es decir, estaba yo entonces en Nueva York, en la Cámara también, entonces como director, se restableció relaciones con Israel, nunca había tenido unas relaciones buenas con el mundo judío y, por lo tanto, también es una otra corta pisa. Es decir, España siempre ha estado mal situada para que se le diera margen a glosar todas esas gestas que efectivamente no hemos visto en la cultura contemporánea del cine y la televisión, más que en fechas recientes y con bastante éxito, con algunas de sus producciones y series que se han hecho a lo largo de los años. Pero lo verdaderamente difícil de entender es que en estos tiempos, por ejemplo, que el feminismo está a la cabeza de las supuestas preocupaciones sociales, etc., España no haya sabido defender que España tenía una reina católica, Isabel la Católica, era una reina de la cual depende de manera definitiva el proyecto del descubrimiento. Y es España misma quien otorga esa importancia a una mujer, o sea, que se ve que en eso no podemos decir que el papel de la mujer era el que se le intenta dar única y exclusivamente, aunque solo sea como figura de referencia, pero si usted se da cuenta, la figura de Isabel la Católica en Madrid, que tiene un grupo escultórico maravilloso, con el gran capitán, y está situada en el Paseo de la Castellana, escondida entre una arboleda. Y en su lugar, porque eso creo que lo retiró, no me atrevería a decir quién, pero creo que fue en el régimen de Franco, se retiró porque ocupaba la fuente que ahora mismo tiene delante esa gran mano de Botero. Bueno, Isabel la Católica tendría que tener una estatua gigantesca en España, vamos, y desde luego la capital de España, y no la tiene, y eso también es muy significativo, porque no hay una figura sin la cual se pueda entender, no solo España, sino el concepto de la hispanidad y todo lo que ello conlleva en su propia grandiosidad, triturada en buena parte por la leyenda negra, que como otro aspecto más de los que hablábamos antes, pues no ha servido, no ha ayudado para nada a la propagación de la verdad histórica en el mundo, pero es que ni siquiera en España está reconocida esa figura, preferimos tener una mano muy interesante de estas manos regordetas de Botero, a Isabel la Católica en pleno paseo de la castellana, justo en ese giro que hace hacia la prolongación de lo que fue luego la nueva castellana. Así es, señor Camuñas, pero ya sabe usted qué razón tenía el mariscal Bismarck cuando decía aquello de que los españoles somos el pueblo más poderoso del mundo, llevamos cinco siglos intentando autodestruirnos y no lo hemos conseguido. ¿Por qué somos tan cainitas y poco respetuosos con nuestros propios ancestros? Bueno, me está haciendo esto unas preguntas que tal que habría, primero habría muchas opiniones al respecto. Yo creo que somos un país muy antiguo. Los países, en eso yo coincido con Spengler, en que tienen un ciclo vital en los que van alcanzando su madurez. España es un país que pierde un imperio. La pérdida de un imperio tan grandioso y extenso como el español no es baladí. Ahí la conciencia colectiva se penaliza, se traumatiza con eso. Es nuestro trauma del 98, con la pérdida de las últimas colonias. Que en el caso de Inglaterra no se produce cuando pierde su imperio porque tiene la suerte de que le suceden sus primos hermanos, que son los norteamericanos y son los primos hermanos muy ricos y que les han permitido, pues casi diría que mantener con su corona, que en eso son muy apegados a la tradición, pues una imagen imperial, en el fondo muy asistida y muy protegida y muy bajo el paraguas de sus primos hermanos ricos norteamericanos. Y lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos es equivalente también a eso. Es decir, Estados Unidos es una nación tan joven que ha tenido pocas ocasiones para el trauma nacional desde su fundación porque además sus bases fundacionales, constitucionales, rozan la perfección en ese deseo de huir del poderío continental clásico en torno a la figura de un rey o de un dictador o un César. Es decir, ellos se ocupan de que haya una división de poderes extraordinaria que hace casi imposible que una sola persona, vamos, de hecho hace imposible que una sola persona pueda manejar los destinos de la nación y claro, eso unido luego al desarrollo económico, a su brutal expansión, en eso que llamaba usted el Far West que va mucho más allá de la pura imagen del western, la idea de la conquista del oeste es la lucha por conseguir nuevas fronteras para el hombre en términos de explorar nuevas realidades, de poder en el camino labrarse un porvenir y eso es un verdadero mito y representa muy bien la cultura americana, esa lucha por conquistar las nuevas fronteras y territorios para ellos salvajes en aquella época. Entonces Estados Unidos está resintiendo también. Ya el primer zarpazo que sintió fue la guerra del Vietnam, relativamente reciente y que si las comparamos con las guerras europeas, la primera, la segunda, digo las guerras mundiales y desde luego el resto, que en Europa no hemos sabido otra cosa más que estar guerreando entre nosotros pues sería un episodio menor, pero para ellos la guerra del Vietnam ya significó un trauma importante. También las Torres Gemelas, el atentado a las Torres Gemelas, fue otro golpe a su moral muy muy grande porque ellos nunca habían sido atacados en el continente, solamente habían tenido el ataque por sorpresa a Pearl Harbor con lo cual todo eso va sumando, las cicatrices no se acaban de cerrar, el gran pecado original de Estados Unidos frente a todas esas ventajas y todas esas bondades que relatábamos antes es sin duda la esclavitud y dio lugar a una guerra civil, las guerras civiles son lo peor que le puede pasar a un país y vemos en el caso americano que es muy muy anterior a la última de las nuestras que las heridas en cuanto hurgas un poco se reabren y es lo que estamos viviendo ahora una reapertura de heridas en las que el pasado está siendo puesto en cuestión y se está revisitando y se está revisando y eso no había ocurrido hasta ahora nunca. Debemos reivindicar nuestro pasado, esta noche después de este programa, después de los intocables en Distrito Televisión emitiremos un documental, Los Galvez de Macharabiaya un documental realizado por la esteponera Eva Partal que nos narra las peripecias de don Bernardo de Gálvez que nació en 1746 en Macharabiaya en esta localidad malagueña. Don Antonio, parece mentira que Bernardo de Gálvez, un grande de nuestra historia sea sin lugar a dudas uno de los grandes desconocidos justamente en España, ¿no? Sí, en España es un personaje, hombre, no diría menor, pero sí desde luego poco valorado, poco valorado, sí, sí. Bueno, hace muy poco tiempo también salió a la luz de lo que podríamos llamar la opinión pública en términos generalizada de Blas de Lezo. Es decir, Blas de Lezo era otro extraordinario desconocido. Afortunadamente y gracias al amor de algunos españoles con mucho mérito levantaron una iniciativa popular y hoy en día hay un precioso monumento en los jardines del descubrimiento a ese no solo genio de la milicia naval sino un verdadero héroe que además estaba adornado por todas las heridas de guerra que uno puede imaginarse porque, como bien sabe, era tuerto, manco y le faltaba una pierna. Es decir, que en realidad son figuras que van emergiendo y que no hay que dejar de reivindicar y que yo creo que con el tiempo adquirirán su auténtica dimensión si es que el mundo no ha decidido iniciar un camino hacia su autodestrucción. El mundo occidental me refiero, porque en cambio hay otras grandes potencias que parecen tener mucho más claro cuáles son sus objetivos, cuáles son las fórmulas, las formas de conseguirlo y no están puestos en cuestión ninguno de sus fundamentos por muy cuestionables que sean, como es el caso de la China comunista. Don Antonio Camuñas, le deseo que pase usted un feliz 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos y fecha que forma parte también, sin lugar a dudas, de la historia de España. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Los Intocables. Un placer, don Javier. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.